Entre amigos, familiares y famosos, la diva de la banda fue despedida hoy tal como ella lo quiso en vida. Una emotiva ceremonia donde hablaron todos los hijos de Jenny Rivera. Cecilia Bográn, de Los Ángeles, nos tiene este informe. La graduación de la diva de la banda recibe hoy un diploma de emociones, un pergamino de fortaleza, un birrete de amor. Y Jenny Rivera, egresó con las más altas calificaciones, notas entonadas en las voces de una conmovida Ana Gabriel. Un amoroso padrino, Joan Sebastián. Y una mujer de fuego, Olga Tañón, que hoy iluminó el último adiós de una reina. Indiscutible, el momento que más conmovió a todos los 6200 que estuvimos dentro del Gibson Amphitheater fue Johnny. El pequeñito, quien con solo 11 años de edad mostró una madurez dibujada con inocencia. Las palabras de Michael, solidarizándose con las víctimas de la tragedia escolar en Connecticut, muestran que heredó de su madre su compromiso humano. Sin palabras en papel, frases escritas en el corazón, Jackie le habla directamente a su madre y el teatro llora con ella. Yo creo que todo el mundo lloramos, todo el mundo que lloramos. Fue muy emotivo. Yannica la llamó perfectamente imperfecta y confesó que desde el 9 de diciembre se convirtió en la mujer que su madre siempre quiso que fuera. Al ver de la manera que su familia y sus hijos sufran por ella. Pero me encantó también que la celebraron tan bonito y le hablaron del corazón a cada uno de ellos. Chiquis mostró que lejos de un corazón chiquito, el suyo es un manantial de amor para su mami. Doña Rosa, nuestros respetos. Su fortaleza en este momento es inspiración. Ojalá que cuando los artistas se vayan así, el público comparta con ellos, porque los artistas son del pueblo, ¿no? Hoy presenciamos el amor, celebramos una vida y lloramos a la viva de divas. Lo que quedó claro hoy es que la fe no solo mueve montañas. En el caso de la familia Rivera, su fe mueve todos nuestros corazones. Descanse en paz, Jenny Rivera. Desde el Gibson Amphitheater, Cecilia Bográn, Univisión.